Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán En Morelia, Michoacán, se realizó un simulacro de accidente carretero con múltiples víctimas para demostrar que mediante el mando unificado y el trabajo en equipo, se puede lograr una reacción eficaz. El objetivo de esto es establecer una coordinación ideal entre todos los servicios de emergencia que participamos, entre el C4, por corporaciones de seguridad pública y sobre todo los cuerpos de emergencia y también el sector salud. El simulacro consistió en un supuesto choque de un autobús de pasajeros con una pipa de combustible y dos automóviles compactos, con 32 personas lesionadas y un fallecido. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Se prevén lluvias fuertes en Michoacán de acuerdo al pronóstico de Protección Civil Estatal, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para que tomen las debidas precauciones. Aquí en la ciudad, por la temporada de lluvias, dependiendo de la contingencia, es el tamaño del equipo, más toda la estructura de servicios públicos municipales, obras públicas, parques y jardines o APAS. El Edil agregó que la lluvia del sábado pasado únicamente provocó encharcamientos a nivel de la banqueta. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En Morelia se derrumbó la barda y la fachada de una vieja casona de la época colonial en pleno centro histórico de la capital michoacana. El inmueble, ubicado en el número 300 de la calle Miguel Silva en el centro histórico de Morelia, quedó resguardado por Protección Civil al momento del derrumbe, se encontraba deshabitado. En la misma situación hay diferentes viviendas que también por su condición se han identificado como inhabitables y están abandonadas precisamente. Ahorita las que tenemos identificadas son plenamente dos o tres viviendas que también ya están deshabitadas y que están inclusive también acordonadas. Asimismo, se informó que se trabaja de la mano con el ayuntamiento de Morelia para dar seguimiento a estos casos, ya que hay al menos tres casas coloniales que podrían ocasionar un nuevo derrumbe y no se pueden modificar porque están dentro de la zona protegida como patrimonio histórico de la humanidad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La periodista Valentina Lasraqui, corresponsal de noticieros Televisa en el Vaticano, durante más de 26 años ha sido testigo de eventos históricos tanto al interior de la Plaza de San Pedro como en las diferentes partes del mundo a donde viajó con el Papa Juan Pablo II. En ese pontificado, pues la experiencia fue absolutamente extraordinaria porque nosotros vimos cómo iba cambiando la historia, cómo cayó el muro de Berlín, cómo hizo viajes que nunca nos hubiéramos imaginado. Lasraqui narra que Juan Pablo II fue innovador en muchos aspectos. Para Cuasar TV, Antonio Sellera. El profesor Dimitrios Buhalis, experto en gestión estratégica y marketing, explicó la necesidad de realizar un buen uso de las herramientas digitales en pro del turismo en el contexto de la situación de inseguridad vivida en el Estado en meses pasados. Definitivamente la percepción es muy importante, pero ahora todo el mundo está recolectando información. Antes se creaban ideas y se hablaba sobre el destino. Ahora todos generan contenido y todo el mundo está hablando sobre eso y suben sus percepciones. El profesor Buhalis recalcó la necesidad de generar conciencia para que los usuarios de redes sociales usen con mayor responsabilidad estas herramientas digitales para generar mayor confianza en el Estado. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV. Tras el reciente nombramiento como Patrimonio Cultural Inmaterial a la Cherrería y Tauromaquía por parte del Congreso del Estado, el secretario de Turismo, Roberto Monroy, declaró que está a la espera del sentido que se le vaya a dar al nombramiento para tomar las acciones que convengan al respecto. Habría que ver cuál es el sentido de este nombramiento, lo desconozco. Si es para un sentido turístico, habría que ver de qué manera. A pesar de que Michoacán no es considerado como un estado taurino, el pasado 5 de septiembre se aprobó en el Congreso del Estado la ley que declara como Patrimonio Cultural Inmaterial la Cherrería y la Tauromaquía en el Estado, con 18 votos a favor y 10 en contra. Para Cuasar TV, Antonio Seguera. Un total de 200 estudiantes michoacanos que cursan preparatoria participaron en la primera fase de la edición 24 de la Olimpiada Estatal de Química, que es organizada por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación. Se elegirán los mejores estudiantes para concursar en México y el extranjero. La intención es seleccionar seis posibles candidatos que representen al Estado a nivel nacional en la Olimpiada Nacional de Química. Ellos tienen un entrenamiento de aquí a más o menos marzo. Los estudiantes provenientes de diversos municipios se comprometieron a dar su mejor esfuerzo. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Más de 4.000 competidores participaron en la carrera organizada por la Fundación Cinépolis para apoyar a 180 personas dentro del programa de La Vista Nace el Amor. Estamos unidos por una causa, que es devolverle la vista a las personas que padecen ceguera por cataratas. El programa ha devuelto la vista a 21.000 personas en ocho años en 18 estados de la República. Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV. Apoyadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 60 personas de la Facultad de Química de la Universidad Michoacana participan en el Diplomado de Seguridad, Higiene y Protección del Medio Ambiente. Con una duración de 120 horas, este diplomado, que culminará en diciembre, expondrá nueve temas relacionados con las normas de seguridad y gestión. También participa la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Durante este desarrollo hay ponencias y talleres. Entre los temas a desarrollar están el marco jurídico de la seguridad e higiene en el trabajo, riesgo físico, químico y biológico, higiene industrial, medicina del trabajo, así como prevención y combate de incendios. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas y Frián, se reunió con mujeres víctimas de la violencia en Apatzingán, Michoacán. En conjunto con la Secretaría de Economía, se les otorgará financiamiento para una planta deshidratadora con una inversión aproximada de 3.9 millones de pesos y se espera que el proyecto sea punto de partida para la integración comunitaria contra la violencia. Acompañaron al Subsecretario Campas y Frián, el Secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, la Secretaría de la Mujer, Samantha Flores, y la delegada de la Secretaría de Economía, Diana Hernández Lomelí. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV.